La Feria Internacional del Libro Guadalajara 2018 realizó la 25ª edición del concurso de diseño de stands, premiando a cinco participantes que cumplieron con los criterios de diseño, distribución de espacio, funcionabilidad, impacto visual y originalidad. Con un recorrido musicalizado por un mariachi, el comité organizador hizo entrega de los reconocimientos que incluyeron una pieza de arte mexicano y un descuento de 10% para el stand en la próxima edición de la FIL. En la categoría que califica el grado de sustentabilidad, el ganador fue Porrúa por su impacto cero. En las categorías bronce, plata, oro y platino, los acreedores del premio fueron Editorial Tragaluz, Taiwán, Alemania y Argentina, respectivamente. Notimex. Viva Taiwán!